Juan Antonio González Mora, Edil de Tonalá, Jalisco, ordenó a la policía local abrir una carpeta de investigación interna en contra del efectivo que golpeó a palos, como si de una piñata se tratara, a un supuesto ladrón que sustrajo una camioneta con una menor de edad en su interior. El siniestro sucedió el martes 30 de julio y, al respecto, González Mora reconoció a través de su cuenta de Twitter la labor del Cuerpo de Seguridad Municipal, aunque reprobó el proceder del efectivo, puesto que la violencia no se combate con más violencia. También resaltó. Tonalá es el primer municipio de Jalisco que transita, rumbo, a una justicia cívica con procedimientos e instrumentos de buen gobierno, orientados a fomentar la cultura de la legalidad y la paz. En Twitter, el político local llamó a la ciudadanía a erradicar todo tipo de cultura de violencia que busca obtener justicia por mano propia, tildó estos hechos como lamentables y declaró que el arribo de la paz a la comunidad será un proyecto de colaboración conjunta entre el pueblo y el gobierno.